Estamos empezando una vez más los juegos de Venga la Alegría, familia, 10.41 de la mañana y en este momento el segundo juego, más importante, de Venga la Alegría. El tercero, tú lo sabes, yo lo sé. Que la gente bote, que la gente venga. Señores, tenemos invitado especial con nosotros, Manuna. Yo además te voy a decir una cosa. Qué elegante viene eso. Mira nomás la camiseta. Datito, mira. Como aventada la camisa, aventada. ¿Ya estás listo para jugar? Estoy listo. Perfecto, ya te sabes las reglas. Te voy a hacer una pregunta cultura general. Deberás contestarla correctamente. Vente para acá y sacarás un numerito para descubrir cuál es la pieza clave. Aparece en este momento el pizarrón. Lo tenemos. Vamos a la pregunta, Manuna. Esto dice, se dice que hay que bailarle al bote cuando preparas qué alimento. Ay, pensé que había un timbre aquí. Sí, pero imagínate qué hay. Imagínate qué hay. Este, tamales. ¡Correcto! Yo no tenía ni idea. Y aún así me eliminaron de máster. Saca un papelito, por favor. Adembiértanse. Tenemos el número dos. Número dos, ahí está. Ya lo tenemos. Ay, no. Número dos. Esa ceja es inconfundible, Manuna. Inconfundible. ¿Quién es? Esa es ceja tatuada. Esa es ceja tatuada, probablemente sí. Segundo uno. Segundo dos. Ay, no. Maribel Guardia. Maribel Guardia. Respuesta. Incorrecta. Incorrecta. Vamos ahora directamente con Jimena. Pasa para acá. Vamos con Jimena Longoria. Esto dice. ¿Qué es una guajolota? Es una... Se come. ¿Una qué? Una se come. ¿Una qué? ¿Una torta? ¿De qué? ¿De qué? Nada más dijiste que es. Es una torta. No. En teoría... Es de tamal. En teoría es nomás, es una torta, pero es de tamal. Es de tamal. Esa es una respuesta. Correcta, correcta, correcta. Muy bien. Saca, por favor, la pieza. Vamos a ver. En la Ciudad de México es complicado que digas esto. Once. Número once, once, once. Ya la tenemos aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está la nariz. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Victoria Rufo. Victoria Rufo. Esa es una respuesta. Incorrecta. 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 Sergio Sepúlveda. Échale. ¿Qué tal la vacación? Muy bien. Mira, andamos iguales. Blumen Group. Exacto. Nos falta uno más y ya. Y que te cortes el pelo porque nos pelearon igual que Blumen Group. Esto dice, ¿cómo se llamaba realmente la orca que aparece en la película Liberen a Willy? Ay, qué linda. Oh, por Dios, Sergio, tú la fuiste a ver. Tú la educaste. No me digas. Aparte de Keiko. Esa es una respuesta. Correcta. Ay, correcta. ¿Qué dices? Ay, ¿será? Pensé que te hubiera más publicado, la verdad. Keiko, Keiko. Este es el número cinco. Vamos a ver el número cinco. Cinco, cinco. Se empieza a ver la... Ay, mire qué oreja. Claro. Mire usted, qué oreja. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ana de la Reguera. Ana de la Reguera. ¡Respuesta! Incorrecta. Incorrecta. Manuna, vamos contigo una vez más. A ver. ¿Cómo te va, ma? Oye, qué bonito está... No, ya. Vamos a lo que sigue. Esto dice... ¿Por qué se hizo famoso el Triángulo de las Bermudas? Porque... Se perdían los barcos. Eso es una respuesta. ¡Correcta, Manuna! ¡Correcta! Te sabes lo de los tamales. Te sabes la del Triángulo de las Bermudas. Te salió el 16. Y aún así te sacaron... Ay, no, bien lejos. 16, 16. Ahí está. No, nada. Ahí está. Nada todavía. Segundo, uno. Segundo, dos. Siento que puede ser pati Navidad. Pati Navidad. De respuesta... Incorrecta. Incorrecta. Vamos con Rich. Vamos con Rich. Usurpador. Esto dice... Bienvenido. Bienvenido al juego número dos. Usurpador. Ya venga la alegría. ¿Dónde está? ¿En qué ciudad? El Callejón del Beso. Ay, qué bonito. El Callejón del Beso se encuentra en la ciudad de Guanajuato. Ah, muy bien. Esa es una respuesta. Correcta. Correcta. Saca la ficha, por favor. Tenemos el número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Ahí está. Ya tenemos la frente. Es Mayrin Villanueva. Mayrin Villanueva, respuesta. Incorrecta. No. Fuera de aquí, fuera de aquí. Vamos a la siguiente. Vamos, Cristal. ¿Qué anda usted volteando para allá? Quería saber si ya dijeron Ana de la Reguera, pero dice que no. No, Ana de la Reguera dijimos que no. Ahí te va. Mi productora suelta una pista. ¡Ay, qué buena onda! Atentos. La pista es... Es cantante. O sea, ya te digo. No, 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 no. Te voy a preguntar. Según la leyenda, ¿quiénes representan el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl? ¿Qué representan? ¿Novios, o sea, o de qué? No, 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 ¿qué clase era? Segundo uno. ¿Qué representa el Iztaccíhuatl? Segundo dos. Un dios y una diosa. Segundo tres. Fuera de aquí. Ya vente. ¿Qué quieren que dices? Fuera, esa es una respuesta. ¿Se la sabía? Sí, ¿de qué? Es una princesa y un guerrero. Ah, pues es que una novia. ¿De una diosa? Un dios y una diosa. No es lo mismo que una princesa y un guerrero. No, fíjate que no. Cuando dice una cosa, no me importa, fuera de aquí. Sí, vamos ahora con Tabata Jalil. Tabata Jalil, esto dice, ¿cómo se llama la estatua que tiene un brazo levantado y una antorcha en la mano en la ciudad de Nueva York? Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es una respuesta correcta. Vamos, por favor. Saca, por favor, esa ficha. Ya brincó una que estaba viva que no te gustó. La tenemos, está a punto. Esta es la número seis, seis, seis. La número seis, ahí está. El ojo. ¡Mire usted! ¿Es Iván Montero? ¡Es Iván Montero! ¡Respuesta! Súper incorrecta. ¡Manuna! ¡Vente para acá, Manuna! ¡Vamos contigo! Se pone esa... Ya sabes quién es o todavía no. Yo creo que ya sé quién es. Ok, aguántame tantito. Déjame y encuentro dónde está esta. Ahí está, la perdimos. Vamos a la que sigue. Dice... ¿Quién formuló la ley de la gravedad, Manuna? Newton. Isaac Newton es respuesta. ¡Correcta! ¡Correcta! Saca, por favor, el papelito. Ahí está el número. Número, número, número siete. ¡La pieza clave! ¡La pieza clave! ¡Ahí está! Dígame usted. Segundo uno. Acá se puede ver mejor. Segundo dos. ¡Ah, ya vi! Segundo tres. Se te fue la oportunidad. Lo siento mucho. ¡Patty! Manuna, lo siento mucho. Tampoco se llama patty. Patty, respuesta. Incorrecta. ¡Cincuenta! Manuna, tampoco. Ahora entiendo por qué te sacaron de Masterchef. Vamos con Lucelena González. ¡Ay! ¡No se iba agarrando! ¡No se te la mano! ¡Perdón! ¿Cuál es la famosa frase que dijo Neil Armstrong cuando pisó la luna? Segundo uno. A la luna, a las dos y a la... ¡Hombre en la luna! ¡Hombre en la luna! ¿Qué? ¡Llegué a la luna! Segundo tres. Su respuesta ni siquiera fue incorrecta. Un gran paso para el hombre. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Pato Borgesi sigue viendo, sigue imaginando hasta que no me contestes la pregunta. Pato dice... No sé quién es. ¿Cómo se llama la mascota del Mundial México 86? ¡Pique! ¡Eso es! ¡Respuesta! ¡Correcta! ¡Vamos! ¡Saque, por favor! ¡Saque, por favor! Deme, deme, deme. Vamos a ver primero la número 15. ¡Quince, quince! ¿Qué pista me vas a dar? Número 15, quince, quince, pista, pista, pista. No puede ser, no necesitas pista. No solo es cantante, actúa. Bella, 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 hermosa, guapa, con el abdomen más espectacular del medio. Sargento León. ¡Esa es una respuesta correctísima! ¡Maria Juan! ¡Vean usted, uno más espectacular! ¡Manuna, Manuna, Manuna! ¡Ganamos, voy a compartir este premio con él porque sacó varios cambios a claves! ¡Vamos! Tenías respuestas, tenías todo, le atinaste y aún así te sacaron de Masterchef. No, bueno, ya ni me digas. No puedo creerlo. ¿Te quedas con nosotros un ratito? Me quedo un ratito. Se queda Manuna con nosotros, va a platicar del por qué sale de Masterchef. Sí, señores, pero tenemos mucho, mucho más de Venga la Alegría. ¡Suscríbete al canal!